Música Buenos días Marcelo, ¿cómo afronta el equipo la salida de la pista de Almería? Bueno, sabemos que tenemos una jornada que va a ser difícil, con un equipo muy fuerte. También sabemos que, por lo que vimos por los videos, tienen algunas bajas, que para eso es importante, pero sin lugar a dudas sigue siendo un equipo con mucho potencial, con un opuesto como Cucarcel, que juega muy bien. ¿Hay bajas para el partido? No, por suerte, por ahora no, estamos bien. Logramos recuperar algunos jugadores que tuvieron un gran rendimiento este fin de semana, así que esperemos llegar con la plantilla completa. Finalmente, Felipe pudo jugar contra Fasaduninio. ¿Le sorprendió que fuese incluido en el equipo ideal de la jornada? No, no, sabíamos que Felipe venía haciendo una preparación muy buena. Agradecer sobre todo al doctor Adrián Gallego, que fue quien llevó adelante toda la lesión, y nunca en ningún momento paramos de entrenar. Intentamos que su brazo estuviera lo mejor posible, así que realmente no nos sorprende. ¿Qué ha supuesto la victoria del sábado contra Fasaduninio? Era un equipo que ya lo conocíamos y sabíamos que si nosotros teníamos un buen rendimiento y un buen juego en equipo, nos iba a dar una gran posibilidad de llevarnos ese triunfo. Yo creo que jugamos muy bien, nos salieron las cosas como creíamos que nos tenían que salir y eso nos hizo ganar. ¿Qué opina de Almería? Repito, es un gran equipo, con muy buenos jugadores. Viene ganando todo lo que jugó, pero bueno, como digo siempre, los partidos hay que jugarlos y ver qué pasa. ¿Ve al equipo en la misma línea ascendente de las últimas semanas? Sí, sí, sí. Estamos trabajando mucho en eso. Vamos creciendo cada semana, lo vamos poniendo mejor físicamente y eso nos empieza a dar un salto de calidad mucho mejor que hace tres semanas. Gracias. 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 Gracias.